Un gran día para todos donde quiera que se encuentren. Levántate y resplandece. Dios está de nuestra parte. Él pelea por ti cada día y cada instante. No te sientas solo, el Señor está contigo. Ángeles acampan a tu alrededor y te defienden. No tengas temor. Él es la luz que alumbra tu camino. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Juan capítulo 1 versículo 5 La luz de Dios alumbra tu camino y donde quiera que estés. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Y las tinieblas no pueden prevalecer contra nosotros. Porque la luz que es nuestro Señor, dueño del cielo y de la tierra, creador del universo, es el dueño de la luz. Aunque haya un momento de oscuridad, la luz del Señor brillará. Como cuando vemos el cielo oscuro y el sol está detrás de esa nube oscura y de repente se corre esa nube oscura y sale el sol brillante. Podemos así ver que Jesús nuestro Señor ilumina nuestros días tristes y oscuros con su luz resplandeciente. Y ninguna tinieblas ni ningún poder del maligno puede contra nosotros, porque es más el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él tiene toda la autoridad y nos ha dado a nosotros toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso di conmigo y oremos juntos esta mañana, quebrantando todo principado y toda potestad de las tinieblas que quiere amedrantarnos con su oscuridad. Y declara junto conmigo esta mañana, levanta tus brazos y tus manos al cielo. Señor, en esta hora oramos, declarando y confesando que tú eres nuestra luz y que las tinieblas no pueden prevalecer contra nosotros, ni contra nuestras familias, ni contra la iglesia. Retrocede todo poder del enemigo, conflicto, toda obra de oscuridad, brujería, chicería, santería, todo lo que se ha querido levantar contra nuestras vidas, está derribado y no tiene poder. La luz de Jesucristo alumbra toda oscuridad ahora mismo y cae toda obra de tinieblas por la sangre de Cristo. Amén y amén. Un feliz jueves.